El ministro de la Suprema Corte de Justicia, José Ramón Cosío Díaz, aseguró que el nuevo sistema de justicia penal no está dando los resultados esperados, sobre todo por deficiencias en las policías y servicios periciales. Al participar en el XVI Congreso Nacional de Abogados, que se llevó a cabo en San Cristóbal de las Casas Chiapas, el ministro Cosío aseguró que a más de un año de la implementación del sistema de justicia penal no se ven cambios en las policías. Los niveles escolares siguen siendo muy bajos, no se les ha entrenado en llegar a escena de crimen, cadena de custodia, no hay cuerpos especializados para poderse presentar en las audiencias, poder sostener sus acusaciones. Ante integrantes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados, el juez constitucional lamentó que también hay deficiencias en los servicios periciales y en los laboratorios de ciencias forenses. Otro problema que enumeró el ministro Cosío es la falta de adecuación entre el sistema penal acusatorio y el juicio de amparo. Hoy en día nos está costando mucho trabajo definir qué violaciones ya se quedaron, en qué etapa procesal, en dónde vamos a abrir alguna de las etapas, qué cosas sí podemos mandar reponer con las dificultades que tienen, hasta dónde podemos reponer. Esto de verdad está generando muchísimos problemas. El ministro Cosío coincidió con otros panelistas en la necesidad de no posponer las modificaciones que requiere el sistema penal acusatorio para hacerlo más eficiente. Nos falta reflexionar y después muy probablemente proponer algunos ajustes y algunas reformas para darle ya alguna coherencia a un sistema que desde mi punto de vista, insisto, todavía no acaba de tener. Estamos teniendo una gran oportunidad de que tomemos guía, de que contengamos los errores, porque a veces cuando la Corte llega a expresarse, a lo mejor ya es muy tardío, ya experimentamos, ya dañamos libertades y eso es muy peligroso. Integrantes de la Barra Mexicana Colegio de Abogados propusieron limitar la participación de las víctimas en el sistema de justicia penal porque retrasan los procesos, así como quitar la reparación del daño y la justicia alternativa. Canal Judicial, Juan Carlos González.